Música 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 ¿Está listando la puerta? Vais a entrar a casa vosotros, Kratos, bueno vosotros tres Y Braw y yo vamos a enviar los humus, uno en puerta sigue picando Vamos a acercarnos en medio, Braw Uno boile creo que tenéis en casa, uno boile, eh Matadlo, matadlo, matadlo si podes, con casco en puerta Tranquís, tranquís, tranquís Meto un moto Yo flasheo para que salgáis casa, vale, y en tres corta Vale, estamos acerqueándonos, Kratos Puedes flashear también corta Braw para entrar, vale Flasheo el de casa, uno, dos, ya, flasheo uno y tengo otra Flasheo en tono Flasheo otra Muerto, muerto 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 Una buena entrada Uno que se metan tres Uno mayonesa Me ha despertado, me ha despertado Ahí está Buena, chavales Oye, me has copiado el cuchillo, eh ¿Este es el que tienes tú? Así es Así te ha sorprendido, eh ¿Este es el que tienes tú? ¿Este es el que con Star Trek? ¿Tienes tú? No, con Star Trek no Ah, merece Si lo querías, solo me lo tenías que haber pedido, eh Igual, hemos llegado Perdón Pégate al muro, pégate al muro Tú con él, tú con él, Kratos Vale, van a buscar, van a, Spruel tirados Van a, van a entrar a buscar el... ¿Uno? Me flasheo, intento Tres, me dio, me dio, me dio, me dio Me dio, me dio, me dio, me dio Me dio, me dio, me dio Me dio, me dio, me dio Me dio el último B Flasheo B si queréis y entráis y lo matáis Flasheo B, cuidado, hostia Estoy muy tocado, eh Nada, ¿quién ve? Y todavía con siete victorias hay equipos clasificados Vale, mete el humo arco, plis A, 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 a sumar al aim Nada, mete el humo arco, plis Mete el humo corta desde aquí Y flasheo medio, 1-2 ya El humo arco no lo habéis tirado ¿No lo habéis tirado? Flasheo larga, flasheo larga Yo tiro yo el humo arco Corta Corta No me va a ser Otro, me corta Otro, me corta Otro, me corta Otro, me corta O side, pito side Side, side, detrás de la caja de igual ¿Para abiertos? No hay nadie No llevo uno a abiertos ¿Parsia, flasheado? Vete Voy a gastar mi humo, ¿vale? Sí, yo te voy a tirar Antes de gastar el humo Han gastado ya el suyo Han gastado ya, sí, sí Me guardo el mío un poco Vale, escuchadme Aguantar en medio Kratos, vamos a tirar tu humo Los dos humos Y vas a entrar tú solo ¿Vale? Intentar matar ¿Vale? Yo te voy a tirar una flash también Tira tu humo a la de tres Una, dos, tres Tira el tuyo cuando puedas Y te flasheo una Y te flasheo otra side Y tú entras, ¿vale? Flasheo otra side Hay que ir entrando para corta Si podemos con el shift Había uno balcón Otro más en fuente Otro más en fuente Tram a matar en corta Creo que hay dos B ¿Qué balcón? Corta Y libraría, libraría Otro Otro más side Corto Vale, buena Creo que los dos últimos B Corta Lo tiene, creo Sí, pero Corta uno, creo Realmente estoy Sí Están los dos aquí en larga El otro debería ir a guardar, imagino Está también Está también aquí cerca Players desea PSO3 Bananas también Buena Yo te tengo banana Corta uno, pique a banana Corta uno, pique a banana Voy a matar Una, dos, tres Para dentro Para dentro Entra Cete a WP Chay Buena Mal humo, CT Mal humo, mal humo Rehumo, CT Vale Bravo nos pide la espalda Muy corto todavía Tengo boost Ahí aguanta un poquito Vale, bravo Me voy a triple Nada, banana Tengo un molotov Lo tiro abajo Nada, banana A WP de ruinas A WP de ruinas Tranquilando He entrado por abajo ya Me pique a WP Me pique a WP Aquí está Me han tirado un molotov La bomba Déjame una flash Después pasar al pasillo Ok Corto mid Buena flipping Vale, aguanta Que se trae el molotov Tira la flaca, ¿eh? Tira la flaca No, arma por lo mid, arma en mid Está en el side Tira la Tira la Cosa la arma, ¿vale? Nada Aguanta Que hume a larga Tira la flaca Matas tú Segunda Se ayuda a la Kratos Está en B Está triple Llego yo, llego yo Tira el flash Buena, ya está Queda ya Tengo prueba la virtus Aguanta a WP Dale Ahí que apenas un molotov Te puedes pegar A WP, nada, ¿eh? Hay que salvar Buena flash Interesa a ir Interesa a ir Tranqui, tranqui Tranqui No, no traes el humo Hay una paralela Si, hacemos una facultad Que solo hay una WP Coger la bomba, ¿por favor? ¿Tiene la bomba CT? Sí Bueno, tú tienes que entrar Déjaselo a squall Tú tienes que entrar Kratos Tú no tiras el humo Lo tiras pro que tiene WP Me abre Eso es lo que tienes que estar tú pendiente Venga, chavales Hay que entrar CT A WP CT A WP CT, creo Seguro 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 Ruinas, creo Puerta Manumo, porta No sé, porta Puertos Y larga Queda el de la red Bravo Vale, bueno Vale, bueno Larga ya Larga ya Tenemos como larga Cuando me digas Sacos limpios, sacos limpios Bueno Vamos a hacer una entrada en A20 con nosotros Los Kratos Que van a ser dos en B Yo me tengo muy larga Me tengo muy larga Yo flasheo Corta Por detrás Por detrás Por detrás Y uno está Detrás Otro detrás Falcón Se ha tirado Se ha tirado Pasan, pasan, pasan Larga Yo tengo CT Tranqui, tranqui Me he bajado tres Larga, larga ya Pasan, biblioteca Uno Aps, uno Aps Falcón Lindo por medio Aguanta, está limpio Muerto Larga, limpio Se me ha ragueado Corta uno ya Corta Y luego lo gasto Tío, me doy para atrás Y te juegas larga Pasivo Te lo pelean Apunta Apunta Dos, dos, dos Más gente B, más gente B Uno casa y otro medio Tengo una flash Nada, me he quedo Quédate, quédate con ellos Voy leer uno Quédate con ellos Voy a jugar muy pasivo Entran, corta, creo Vale, no, están en corta No han pasado, diría O igual se han pusho Al humo CT No lo sé Corta, corta Vamos a cambiar posiciones Me entran Buena Bueno Está bien Esto ya para atrás Tíbalo ya Tíbalo ya Cortito Sprout, te me moleo Chita triples ya Si quieres Corta uno No puedo subir A ver Para atrás entonces ya Métete Tíbalo y sumo Tíbalo y sumo Tíbalo y sumo Vale Entonces no te metas pick Que te molean seguro 25 segundos chavales ¿Hay algo en A? No No, no vimos nada Aquí en B Trata, es Juan Ataca, me voy a cortar Flasea, sí, pues Bravo Ya no, tarde, tarde Ya tarde Te van entran, bravo Otro Hay uno CT, 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 CT Ahí listo, bravo Rápido, ¿sabes? Rápido Tengo que hacer un automático Eso, sí Exacto Ofredime tú la flash Te flaseo Bien, rush, bien, rush Flash Apunta, apunta Apunta, apunta ¿Bueno? Falta uno Que puede estar Nada más llegar te puedes Plasear banana ¿Eh? No, chido Tengo humo ¡Pero! Vale, vale Vale, bueno Bueno, clube Bueno, eso es ¿Qué hay, Sipte? Mira, te voy a leer ¿Tu humo? No Si te cierras rápido Te pueden pasar tu humo Y te pueden matar Ahí mirando a nada Ya estoy Pues tengo Balcón Boiler, boiler, boiler Bueno Otro más corta Quédate fuera Si quieres Quédate pasivo No, guardamos Guad, gata, tío Guardamos Muerto 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 Vente, CT Te voy a subir Vente, CT Vente, CT Corta ya Muerto Y tirame tu humo Me hecha a punto Me hemean Me hemean Buena Tranqui, para atrás Yo me la mi, cabrón No me lo tires en área Ah, pensaba que tenías humo Apunta, apunta Tú apuntando Tú no tienes que mirar otra cosa Apunta fijo Por si viene un tío loco Se pasa el humo Y nos intenta matar Aguantamos por si viene al contact Bravo Aguanta Medio Pero no siguen pusiéndole na Van a guardar No entiendo nada Están guardando No tienen mucha pasta Les hemos quitado antes muchas armas Y si no guardan No tienen dinero Pero bueno Si ganamos estas Dos ecos Yo creo No un eco seguro Ahí va la primera ¿Pero qué flash Has tirado? ¿Cuál? Larga Agáchate Curioso ¿Por qué? ¿Por qué? Tira no un momento Estaba un blame sprawl ¿Ha entrado o no? No Es un punto uno Ah, muerto No hay sprawl Otro más arriba No sumes Otro más up No sumes Los dos Corta el último Corta Estoy yendo Buena Buena Es pro Eso te escucha Es pro No sé si está muteado Buena 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 Sorry Rehumea Allá Es pro Spoiler No veo nada Spoiler fuera Otra Otra más Apoya Apoya Si quieres No, no Mezco atrás ¿Tienes una flash? Es cual Sí Buena 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 ¿Has visto al cabrón ese? Ya tenemos a UB No Desde arriba O sea, justo le veía Le he visto cuando te ha pegado el tiro aquí Muerto uno Puede que haya arco Mira a librería Mira a librería Le dao Tiro, le dao Tiro Buena Buena Voy a full Para la primera Para la segunda Atrás, atrás Bravo Atrás Toma, toma El buffe Stripping, toma Tienes que ir corriendo a parar Ya está, Bravo Atrás Me quiero ir a saltar Vale, quédate saltando Te dejo un muro, ¿vale? Te dejo un muro en el muro Corta, no Corta un tiro Corta un tiro Corta un tiro Ya Corta, corta Lexot, Lexot en el medio Dao un tiro Tengo uno cerca Con buena Con buena Lexot el que planta Contadlo Pero meón Creo que hay uno pit, chicos Uno pit, sí Trasé por encima, si puede, pero no O contra Trasé por encima de pit Uno pit Esto es un tiro Uno side Uno pit Muerto side Pit Otro side Otro side Otro Creo que te da Creo que no Sí Buenísimo Otro más corte Otro side Cuidado Biblioteca Muerto Último side Otro más cerca Último side Creo Tenemos la bomba Tenemos la bomba Tranqui Está en side Se puede ir corta Te puede ir corta Te flasheo cuando quieras medio Aguanta, aguanta Dale No está No está Mírate tú ese Mírate tú en medio Escóndete y a mí como tacto te abres de arco Bueno Buena Bueno chavales No salgas con el humo en la mano nunca Siempre con el arma Por si está asomado Pegado a la pared Yo no lo veo ¿Sabes? No sale Yo estoy bien Sí, sí ¿Pero humeas si puedes? Humo ya medio Me pongo aquí Otra flash Vale, vale, ¿de ahí lo tiras? Vale, vale Vale, no Me sumo Me deniegan, eh Ven te para atrás si quieres A mirar apartamento Si así yo me ocupo de cortar con Tíralo ya Pro ¿Ves más que a mid? Me tiraba a Boiler No sé qué he hecho Sale Boiler Buena Una aquí enclando Tírame una flash Tírame una flash Tírame una flash Tírala, tírala Tírame una flash ¿No puede haber colado? No Diego, se vienen vienen Tírala, contacto Cuatro B, cuatro B Cuatro B Entra en medio Lletra, con flash Depló y Flax En primeras, en primeras Me mata a quien planta Me mata a quien planta En primeras uno No puede plantar Uno en el humo Tíralo a Tautaudu si puedes ¿Vamos a plantar a otro lado? Vámonos Cuatro, hay que plantar Cuatro, hay que plantar Cuatro, hay que plantar Calma, calma Calma Vale Dejad lo que vaya Tranquil, tranqui 10 segundos Estoy tirado por la bomba Ahí están segundos, ¿eh? Una planta, una planta Vale, sí Buen, chavales Bien jugado, bien jugado Saúl, esa flash un poquito más rápida Acuérdate, bravo, desde que ya te la pido Hasta que me la has tirado un pasado ahí dos segundos Que los tíos ya se han acercado Saca y tira, ¿sabes? Saca y tira, pam, sin pensártelo Está bien Eso se aplica todo ¡Suscríbete al canal!